Hemos hecho una gran inversión, más de 337 mil bolivianos que el gobierno autónomo municipal a la cabeza de la alcaldesa ha destinado para ampliar este centro. Se ha hecho una refacción general, además se han refaccionado los cinco consultorios, se ha ampliado todo lo que es recepción, se ha construido toda una infraestructura nueva para almacenes, inclusive para el personal se han refaccionado todas las duchas, todo el sistema eléctrico, todo el sistema de servicios básicos y con todo esto fundamentalmente para mejorar la calidad de atención a nuestros vecinos y vecinas de la zona Mercedes G. El horario de atención es desde las 8 de la mañana a 8 de la noche y de manera gratuita pueden venir todos los vecinos a atenderse en nuestro centro que ha quedado sumamente moderno. Todos los vecinos están bastante felices, contentos, nos han acompañado en todo el seguimiento de la obra, se les ha hecho entrega principalmente a todos y cada uno de ellos porque esta es una obra principalmente para los vecinos y sus familias.